De última hora, cayó una avioneta en la cara norte del pico de Orizaba, del Parque Nacional Citlaltépetl. Los dos tripulantes a bordo perdieron la vida. Se sabe que la avioneta se desplomó cerca de la localidad del Jacal, camino al albergue Piedra Grande, que se ubica en territorio o del lado de Veracruz. Personal de protección civil de Veracruz ya inició con las labores de búsqueda. Esto ocurrió la mañana de hoy. No tengo más detalles acerca del origen de esta avioneta, pero lo que sí se sabe es que los dos tripulantes habrían perdido la vida.